Así amaneció el volcán Chaparrastique, en aparente calma, luego que el pasado martes presentara un proceso de desgasificación y lanzara cenizas, lo que puso en preocupación a la población de los alrededores. En las últimas horas la actividad sísmica ha presentado una leve reducción, según datos proporcionados por la Comisión de Protección Civil en San Miguel. A las 9 de la noche habían bajado a 741 R-SAN. Las expulsiones de gases, ceniza y otros materiales estuvieron de manifiesto y estuvieron afectando a los municipios de San Jorge, San Rafael Oriente y por supuesto aquí San Miguel. Pero no ha habido necesidad de una evacuación, la gente pues está tranquila en sus lugares, más sin embargo nosotros hemos activado nuestra comisión departamental y municipal para prepararnos en el dado caso de una emergencia. A mis espaldas se encuentra el volcán Chaparrastique. El coloso todavía sigue emanando gases tóxicos. La población espera que la situación pronto pueda mejorar. Pero las autoridades no se confían del coloso y es por eso que han diseñado un plan para albergar a personas ante cualquier eventualidad que la naturaleza presente. Aquí en el municipio de San Miguel pues tenemos cuatro albergues, que en este caso pues están las instalaciones del centro de gobierno municipal, las instalaciones de Injuve, de Indes y por supuesto algunas pequeñas instalaciones del estadio Charlé que también pues reúne algunas condiciones. Y en el municipio de Chianameca está también otra instalación que le dicen la pista que igual pues nos podría servir de albergue. Por si eso fuese poco, la Comisión de Protección Civil en San Miguel a través de su programa de prevención entregará mascarillas y víveres a las zonas aledañas al volcán Chaparrastique. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Eduardo Márquez, Telenoticias 21.